Hey, yo wassup girl Uh, me ha sorprendido Hola, hola Oh sí, amuletos Veo que ya has empezado tu propia colección Muy bien, te enseñaré algunos de los míos Y te puedes llevar uno si quieres Ok Este amuleto gotea sabía vida y mejorará tu constitución Vamos a... Vamos a probar este Sí, pero pues me lo voy a tener que poner después Porque por ahora no me alcanza nada más Adiós Está todo muy caro aquí Voy a quitarme el del enjambre de recolector Para poder probar el de Corazón de sabía vida Vamos a ver, excelente Oh, miren, qué bien Excelente, me da dos corazones más Uh, está genial, está genial Pero serán permanentes Espero que sean permanentes What the fuck, dónde estoy Páramos fungicos Fungicos, imagino que de Fungi Que es el latín De hongo, creo Sí, creo que Fuck, no, 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 no Te acostumbras muy rápido al recolector de De monedas Entonces siento que Las monedas van a venir a mí Pero La verdad es que me lo quité Todas estas cosas que son Son hongos Maldita sea Un enemigo Guardas mucho geo Al parecer está ciego Dame geo y verás algo bonito Jejeje, qué está diciendo este vato Vamos a dárselo Somos buena onda Come piernas Ah, es un come piernas Como que de pesadilla, ¿no? Este vato Este lugar tampoco Aparece en mi mapa Chales, tengo que comprar un mapa Rápido No me quiero perder aquí tampoco Miren, huyen de nosotros Pff, todo menso Ajá Los pasitos de una criatura diminuta Parece que te gustan las aventuras Así que tenemos mucho en común Y tengo ganas de una buena pelea Ok, supongo Fuck Estaba encontrando mucha gente Amigable aquí abajo Pensé que todos serían enemigos Uh, genial Uh, excelente Al parecer estos hongos me mandan volando Nice Ok, ok Creo que sí puedo llegar hasta allá No A ver, a ver, a ver Si lo intento desde acá Jeje, nice Ok, ok Vamos a recuperarnos No me vaya a morir aquí en este ácido Fuck yeah Porque hay tantos de esos enemigos que explotan Esos no están chidos No son divertidos O sea, aparte después de que se mueren Como quieran te siguen haciendo daño Uh, qué bien Ah, miren, aquí está nuestra amiga Ey, tú ven para acá Fuck Porque siempre huye de nosotros O sea, ¿es nuestra amiga o no es nuestra amiga? No entiendo Pero qué bueno que la volvemos a encontrar ¿Cómo rayos voy a llegar hasta allá? Voy a llegar por acá No A ver, ¿qué dice aquí? Aquí termina el camino del peregrino El corazón de Halloween se encuentra ante ti Continúa para ser testigo de su gloria Eh, no puedo Me gustaría, pero no puedo Oh, miren, aquí están sus hojas Una hoja, dos hojas No, no, debe ser por acá Sí, es por acá Yo, what's up, bro Unas criaturas extrañas y delgadas Me hicieron un buen susto Ah, me dieron un buen susto Algo más abajo Parecería un grupo inteligente Obviamente quiero el mapa What the fuck, ¿qué es eso? ¿Serán mis amigos? No creo, me está atacando Jaja, nice Están en corto Creo que sí puedo llegar hasta allá Sí, sí llego Fácil Poblado mantis Nice Se escucha chido Sí, es como una tribu Es una tribu de De mantis Sí, tienen forma de mantis religiosas Jajaja No puedo llegar hasta allá No, ok No son tan complicados Pensé que iban a estar más difíciles Cuando los vi Dije, uh, enemigos nuevos Madmer, mucha vida Pero no Están en corto Y ya podemos obtener ese ítem Lo alcanzaremos Lo alcanzaremos Y creo que sí Aquí está Excelente ¿Qué es? Garra de mantis Oh, es un poder Nice Has cogido garra de mantis Presiona Mientras te deslizas Por las paredes Para volver a saltar Salta de pared en pared Para alcanzar nuevas zonas Uh, qué bien, qué bien Oh, qué chido Nice Uh, nice Está genial Esto me va a ayudar Bastante Bastante Para llegar a lugares A los que no tenía acceso Por ejemplo Por ejemplo Esa puerta de aquí arriba Uh, está genial Diario del errante ¿Qué será eso? ¿Será otro poder? Nada No creo Porque no me dieron instrucciones Pero aparece Me siento invencible Con mis nuevas habilidades Está genial Sí, ya me siento Mucho mejor Y nuestro mapa Fuck yeah Está creciendo bastante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!